Shalom a todos, bienvenidos al Jardín de la Fe, como siempre estamos en la santa ciudad de Jerusalén, el Jardín de la Fe, dirigido a nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, autor de esta obra. Bienvenidos, ¿cómo están? ¡Qué alegría estar con ustedes! Seguimos, estamos en el sexto capítulo, pero primero necesitamos un chiste que nos deje entrar en las puertas de la Emuná, para poder de verdad aprender un gran conocimiento, y a veces para aprender hay que hacer preguntas. Justamente este chiste tiene que ver con eso. Un genio, un genio preguntó, escuchen bien, es un poco profundo. El mundo es redondo y lo llaman planeta. El mundo es redondo y lo llaman planeta. Entonces, si fuese plano, ¿lo llamarían redondeta? ¡Redondeta! Ya le dije una vez a Alex, redondeta me parece que es mundo en ruso, ¿no? Redondeta. ¿Qué hay que decirle? Redondeta. Muy bien, qué alegría, lindo chiste para genios, por supuesto. También nosotros somos genios, todos somos genios. Queremos aprender, queremos crecer. Y la gran pregunta que vamos a hacer hoy es, ¿qué son los malos pensamientos? ¿Qué son los buenos pensamientos? ¿Cómo se trata de ellos? Vamos a aprender muchas cosas interesantes. Entonces, estamos en el sexto capítulo que se llama La Fe y los Rasgos del Carácter. Página 336. Pensamiento Positivo. Vamos a comenzar. Antes que todo, les hago recordar que los que quieren enviarme chiste, o chistes, mejor, entonces pueden hacerlo en el mail yonatan.chistes.gmail.com Sí, sí, sí. Y van a poder ganarse premios también, los que van a ser elegidos en nuestra rifa. Y también para ganar premios, se puede escribir comentarios, mandar saludos a nuestro Alex y al equipo, y escribir cosas interesantes, y compartir las charlas, por supuesto, y sonreír. Sí, ese es el mayor premio. Y por supuesto, sí, tenemos ganadores. Tenemos ganadores. Al final de la charla vamos a anunciar los tres ganadores de esta semana. Vamos a comenzar entonces pensamiento positivo. Les hago recordar que hemos comenzado, ¿sí? La primera parte que se llama la tristeza. Hemos hablado de la tristeza, del veneno, de la tristeza. Y como define Rabinahman la tristeza, como vamos a ver más adelante, que es una persona triste, es como si fuera enojada con el Creador. Enojada con cómo el Creador hace eso y lo otro. Se enoja. Estar triste es enojarse con Dios Todopoderoso. Así lo define Rabinahman. Hay que tenerlo en mente. Y estamos hablando de la tristeza. Estamos en la parte de la tristeza. Y para eso vamos a aprender hoy del pensamiento positivo. Acerca del pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Escuchen bien lo que dice aquí también las palabras de Rabinahman, de Breslebergrahan, médico del alma. Toda la guerra entre la buena y la mala inclinación ocurre en el pensamiento. Pues la buena inclinación es realmente los pensamientos positivos. Y la mala inclinación, los negativos. Cientos de años atrás nos enseñó esto Rabinahman. Hoy día mucha gente habla del pensamiento positivo. Y hicieron una película, un libro, el poder del pensamiento. Pero ya cientos de años atrás, Rabinahman habló de eso. Su bisabuelo Rabi Israel Valshem Tov habló de eso. Y los grandes tradiquinos de todas las generaciones. La Torah ya nos habla de eso. Ese es el camino. Todo lo positivo, en lo positivo existe, se encuentra lo divino. La divinidad es algo positivo. Y todo lo que es negativo, oscuridad, tinieblas, pertenece al otro lado. Entonces hay que saber eso. Entonces la guerra que tiene una persona dentro de sí, se encuentra aquí adentro, en esta caja fuerte. ¿Qué? La guerra entre los buenos pensamientos, los pensamientos positivos, o los malos, negativos pensamientos. Y esa es la guerra entre la mala inclinación y la buena inclinación. Por lo tanto, lo esencial de la prueba del hombre consiste en, oh, sucumbir a los malos pensamientos y creer en ellos. Lo que se manifiesta en, oh, sucumbir a los malos pensamientos, lo que se manifiesta en tristeza, que es el tema nuestro, desesperación y depresión. Esta es una opción. O, reforzarse con pensamientos de emuna de fe auténtica. Lo que le lleva a dominar su tristeza, lo lleva al hombre a dominar su tristeza, colmándose de alegría. Enseguida vamos a ver algo tan poderoso, un ejemplo de cómo combatir los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Algo fuera de serie, enseguida vamos a verlo. Entonces, sus privaciones, privaciones de la persona que trata de luchar contra los malos pensamientos con pensamientos positivos, entonces sus privaciones se transforman para bien y entonces triunfa. Porque superó su prueba según la voluntad del Creador. Así uno puede superar la guerra a través de pensamientos positivos. ¿Cómo puedo lograr pensamientos positivos? Me cuesta, es difícil. Se lo pido al Creador. Ayúdame a tener buenos pensamientos. Empiezo a repetir con mis labios palabras positivas. Y así estimulando pensamientos positivos. Leyendo libros de Muná. Viendo el taller, repitiendo lo que escuché. Y así de a poco empiezan a llenar esos pensamientos positivos. Y los pensamientos negativos se desaparecen de a poco. Ahora vamos a ver un ejemplo muy importante para cada uno. Tomemos el ejemplo de una persona que fracasa durante un largo periodo en encontrar pareja. Un hombre, una mujer, que no puede encontrar pareja. Quieren casarse ya. No puede encontrar su media naranja. Este es un medio limón. Esta es una media cebolla. Este es un medio no sé qué. No encuentra la media naranja que tanto anhela encontrar. Y pasan los años. Y pasan, y pasan, y pasan. Nada. ¿Qué se hace? Esta es ciertamente una prueba difícil, cuya esencia consiste en afrontar los pensamientos de tristeza y desesperación provocados por la mala inclinación. La mala inclinación trabaja ahí, hora tras hora, día tras día, año tras año, metiendo pensamientos de tristeza, de desesperación. Todo ya está perdido. Mira qué viejo que eres. Mira ya cómo te ves. Todos tus amigos, todas tus amigas ya se casaron. Ya tienen hijos, ya tienen nietos. Ya, ya, ya. Perdiste la vida, te caíste del tren de la vida. Vete y mátate, te puede decir la mala inclinación. Sí, sí, te puede llevar a esos pensamientos. Está todo perdido. ¿Para qué tienes que estar aquí ya? Todos te pasaron hace tiempo. Te dejaron polvo en el aire. El tren pasó y quedaste así con polvo y arena y no sé qué. La mala inclinación sabe hacer su trabajo. Tenemos nosotros que saber hacer nuestro trabajo. Primero, tapar los oídos. ¿Cómo se tapan los oídos? Dentro del pensamiento, se empieza a hacer ruido. ¿Qué ruido? Palabras positivas. Se empieza a decir cosas positivas para no escuchar las palabras de la mala inclinación. No escuchar sus mentiras. Es el enemigo hablándote. Sí sabes que tu estación de radio, tu televisión, fue controlada por una organización de terror. ISIS. Empezó a controlar tu radio. ¿Vas a escucharlo? ¿Vas a escuchar su propaganda? Los nazis empezaron a hablar. No sé, neonazis. Alguien empezó, se controló, aqueó, hizo hacking, no sé qué, a un sitio web que te gusta ver, escuchar. Ahora hay ahí propaganda de tu enemigo. ¿Vas a sentarte a escucharlo? Sí. Lo apago. Chao. O pongo otra cosa. El opuesto. Va a escuchar un lugar. Algo que habla otras cosas. Lo mismo. Gente piensa, bueno, son mis pensamientos. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Hay mucho que hacer. Y es lo que estamos aprendiendo ahora. Vamos a aprender incluso más, más adelante. Una persona como esta, soltera, divorciada, alguien está buscando a su pareja. Los pensamientos, ya, está todo perdido, ya. No lo vas a encontrar jamás. Nadie quiere casarte contigo. ¿Quién va a querer a alguien tan viejo, tan complicado, tan esto y lo otro? No sé qué. Pensamientos, pensamientos de tristeza y desesperación provocadas por la mala inclinación. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esa persona pobre? Entonces, en la mayoría de los casos, ella empieza enumerándole la mala inclinación. Empieza enumerándole todas sus faltas. Tienes esto y esto y este defecto y esto y esto y esto. Enumerándole todas sus faltas y carencias que le impiden concretar el matrimonio. Empieza a ayudarle a entender que está todo perdido con el fin de que pierda su emuna, su fe, sus esperanzas. Tener esperanzas es tener fe. Y le muestra como si, como si no tuviera ninguna posibilidad de casarse alguna vez. Ya, a tu edad. A la altura de tu edad. Casarte. ¿Quién te va a mirar? ¿Quién le interesa? A tu edad todos están casados. Ya, ya, vete. Así. Empieza a desanimarte y desanimarte. Hay que saber. Todos esos pensamientos son mentiras. Son mentiras. Son mentiras y mentiras y mentiras. Nada impide al Creador, Rey del Universo, Dios Todopoderoso. A Él, a Él nada lo impide. Dale a cada uno su pareja en cualquier momento que lo desee. En cualquier momento que lo desee. ¿Y qué significa en cualquier momento que lo desee? En el momento adecuado, oportuno, perfecto para tu corrección espiritual. Si el Creador no te dio aún tu media naranja, es porque si te lo hubiera dado, antes tú hubieras dañado eso. Porque no corresponde con el viaje espiritual que tienes que pasar en esta vida, en este mundo. Está ya escrito a qué edad tienes que casarte. De acuerdo con las cosas que tienes que lograr en la vida. Sí. El Creador sabe exactamente cuándo tienes que casarte. Ah, tú quieres casarte. Te hubiera gustado casarte a los 20 años, a los 30, ya tienes 50, 60, no sé. Pero el Creador decidió que sea de otra forma. Es una prueba. Es una prueba de fe. Pero además de ser una prueba, es lo mejor para ti. Para tu vida. Porque el alma llega a este mundo por un tiempo limitado, que uno no sabe cuánto. No sabe. Llega por un tiempo limitado y tiene que lograr lo que tiene que lograr. Y esa lista es solo el Creador sabe. Hay la lista en general, que la Torah nos ordena las cosas que uno debe de hacer, las cosas que hay que abstenerse de hacer. No hay problema. Pero hay lo que se llama un tikún. Tikún. Una rectificación personal, individual, que tú tienes que lograr. Que yo tengo que lograr. Que Alex tiene que lograr. Que este tiene que lograr. Y es solo de él. Solo tuyo. Y eso el Creador sabe. Y tú no lo sabes. Entonces, ¿cómo se puede vivir en esta situación? Sin saber. Hay que tener en Muná. Que el Creador lo sabe. Y él está manejando todo. ¿Qué me queda a mí? Aceptarlo con amor. Aceptarlo con fe auténtica. Con Muná. Yo estoy en las manos de mi Padre espiritual. Mi Padre celestial. Que me ama. Quiere todo lo mejor para mí. Yo soy su único hijo en el mundo. Su única hija. No hay más nadie. Yo estoy en sus manos. Y él se preocupa exclusivamente de mí. Y puedo estar tranquilo. Puedo estar tranquilo. Gozar. Gozar de la vida. Gozar de la vida. El Creador me hace subir una montaña. Muy alta. Muy grande. Excelente. Hay un dicho que dice. Hay un refrán que dice. Cuanto más alto. Cuanto más alta es la montaña. Más bella. Más bella. Es la vista. Cuanto más difícil es la prueba. La recompensa. Mucho más dulce. Mucho más valor. Recuérdalo. Recuérdalo. Entonces. La mala inclinación te dice. No hay posibilidad de casarte. A otra pareja casada que no tiene hijos. No. No hay ninguna chance que tengan hijos. A este. No hay ningún chance que puedan arreglarse con la educación de los hijos. Y a este. No hay ninguna solución a tu problema económico. Y a este. No hay ninguna posibilidad que te cures de esta enfermedad. Y a este. Desanimando a todo el mundo. Y el creador. A través de sus saddikim. Los justos. Nos enseñan. Todo lo contrario. Hay esperanza. Y todo puede salir bien. Y va a salir bien. Hace el trabajo que tienes que hacer. Confía en el creador. Todo puede darse vuelta. En un instante. De un momento para otro. Al creador nadie. Y nada le impide hacer lo que él desea para tu bien. Entonces tranquilo. Tranquilo hombre. Señora. Tranquilos. Todos. Muy bien. Entonces. Todos esos pensamientos negativos son mentira. Nada. Impide al creador darle a cada uno. Su pareja. O cada uno con su carencia. En cualquier momento que lo desee. Por consiguiente. Por consiguiente. Lo primero consiste. En no culparse a sí mismo. Ni a otros. A otras personas. Y que más. Y agradecer. Sí. Agradecerle al creador. Por estar soltero. Por estar soltero. Por estar soltero. Estamos en este ejemplo. Agradecerle al creador. Por estar soltero. Hasta el día de hoy. Entendiendo. Que su celibato. Es la voluntad. Divina. Y es para su bien. Ya. Cuando él posee. Esta carencia. La persona posee esta carencia. Su plegaria. Será. Verdaderamente. Cuando la persona posee. Esta creencia. No esta carencia. Esta. Creencia. Me di cuenta que algo sale mal. Cuando alguien tiene esta creencia. Esta fe. De que esta carencia. También es para su bien. Y el creador puede hacerlo todo. Entonces su plegaria. Será verdaderamente eficaz. Uno va a empezar a rezar. No desde un lugar de quejas. ¿Por qué me haces eso? Solo yo. Y todos ya se casaron. No. Lo va a hacer desde un lugar. Que yo confío en ti. Padre. Padre celestial. Yo tengo fe en ti. Yo sé que tú haces todo. Lo mejor. Yo confío en ti. Esa es una plegaria verdadera. Desde un lugar. De alegría. De confianza. De tranquilidad. De paz interior. Ahí sí. Eso sí. Eso sí. Entonces. Ahora su plegaria. Tiene un gran poder. Y ahora las cosas. Pueden cambiar para bien. Pero. ¿Qué pasa muchas veces? La persona. La persona empieza a decir. Sí. Pero con todo respeto. La enseñanza muy linda. Yo sé que todavía no cumplo esto. Y no soy bueno en esto. Y no soy buena en esto. Y en esto fracaso. Y en esto fallo. Eh. Que el creador me va a hacer caso. El creador me quiere ayudar. Escuchen bien. Si atribuye la persona. A su situación. A sus acciones. A sus actos. Pensando. Por ejemplo. Todavía no me arrepentí. Como es debido. Hemos aprendido. Cómo hacer la teshuva. El proceso de teshuva. De arrepentimiento. No me arrepentí. Como es debido. Mis transgresiones. Son mis transgresiones. Que me impiden. Encontrar. A mi cónyuge. Y por eso. El creador. No. Quiere que me case. Porque soy un malvado. Un pecador. Etcétera. Así piensa. Estos pensamientos. También. También. Provienen. De la falta. De fe. También son herencia. ¿Cómo? ¿Por qué? No es un pensamiento. Realista. De una persona. Con conciencia espiritual. ¿Cómo? Si tengo responsabilidad. Reconozco. Que estoy mal. Que estoy haciendo el mal. Que todavía no hago. Las cosas como se debe. ¿Por qué? ¿Por qué decir que? Que no está bien. Escuchen bien. Porque si de verdad. Tuviera fe en el creador. Se dirigía. Hacia él. Y le pediría. Así. Señor del universo. Tú sabes. ¿Cuáles son los pecados. Que me impiden encontrar a mi cónyuge? Sí. Se refiere a eso. No se desanima. Habla de eso. Señor del universo. Tú sabes cuáles. Tú sabes exactamente. Cuáles son los pecados. Que me impiden encontrar. A mi cónyuge. A mi pareja. Por favor. Le pide al grado. Por favor. Perdóname por ellos. Y ayúdame. A corregirlos. Ya. Hay una solución. Ayúdame. No actúes según mi conducta. Y según mis acciones. Por favor. Dame a mi pareja. Porque todavía no reparé. Lo que es necesario. Porque tú mismo. Tú mismo sabes. Que un hombre completo. Tú sabes. Perdón. Porque tú sabes que. Una persona no puede realmente corregirse. De verdad. Sin transformarse en un hombre completo. Que significa estar casado. Ser completo. Es tener tu pareja. Hombre. Y mujer. Como está escrito en el libro de Bereshit. Génesis. Y los llamó. Así está escrito. Y los llamó. Al hombre. Y a la mujer. Les llamó. Adán. ¿Qué es Adán? En español dicen Adán. El primer ser humano. Adán. Es hombre. Un ser humano. Les llamó al hombre. Y a la mujer. Juntos. Un hombre. Un ser humano. Lo que significa. Que el hombre. El varón. Solo. No es un hombre completo. La mujer sola. No es un ser humano completo. Los dos juntos. Forman perfección. Entonces. En el caso este. En el ejemplo este. De querer encontrar pareja. Le dices al creador. Tú mismo sabes. Que una persona no puede realmente corregirse sin transformarse en un hombre completo. Que significa estar casado. Así que yo todavía no puedo corregirme realmente. Hasta no tener estas condiciones. No pude corregir todo. Tengo que también estar casado. Tengo que hacerlo. Entonces. Así hay que hacer. Por esta razón. Por favor. Ayúdame. A encontrar. A mi pareja. Y así en cualquier otra cosa. En cualquier prueba. Es que pedirle al creador su ayuda. Para poder cumplir con su voluntad. No es porque. Me gusta. Va a ser lindo. Tener a alguien. Me gustaría estar sano. Sentirme mejor. Por supuesto que sí. Pero lo pido. Para poder servirte. Para poder hacer el bien. De ante tus ojos. Ante tus ojos. Se pide de esta forma. Es otra cosa. Ya es otra cosa. La regla es la siguiente. Escuchen bien. Cuando el hombre tiene fe en el creador. Entonces. Incluso. El problema. De su alejamiento del creador. Se resuelve. Con el creador mismo. Con el creador mismo. Y como. Por medio. De la plegaria. Si. La plegaria significa. Vivir con el creador. Conectarse con el creador. Y el creador. Nuestro padre misericordioso. Rey del universo. Dios todopoderoso. Omnipotente. Entonces. Si. Estás conectado con él. Todo es posible. Y puedes lograr todo lo que necesitas. Y ahora quiero. Compartir con ustedes. Esta gran. Gran. Enseñanza. Este gran ejemplo. De la fe. De la fe auténtica. La emuna. Frente. A la herejía. Los que no tienen el libro. Les quiero mostrar. Como lo hicimos aquí. Incluso. No aparece así. En la versión. En hebreo. Ahí está. En una forma más simple. Pero aquí. Lo hicimos. Con esta. Tabla. Las palabras. De la herejía. Lo que te hace pensar. La herejía. Espero que lo puedan ver. Alex lo pueden ver. Espero que sí. Lo que dice la herejía. Lo que te hace pensar. Y lo que la fe. Tiene que decirte. Lo que la fe. La inmunidad. Te hace pensar. Uno frente al otro. Es muy lindo esto. Vamos a ver. Son cosas que. Las vivimos. A diario. Vamos a ver. La fe frente a la herejía. Escuchen bien. Veamos algunos ejemplos. De pensamientos. De pensamientos de herejía. De falta de fe. Que provienen. De la mala inclinación. Y se manifiestan. En la tristeza. Y la desesperación. Enfrentando. Sí. Estos pensamientos. Vamos a verlos. Enfrentando. A los correctos pensamientos. De la emuná. De la fe auténtica. Dictados. Por. La buena inclinación. El lado. Del bien. De la luz. El lado positivo. Entonces vamos a ver. Por ejemplo. Si. La herejía. Hace pensar. Nunca. Solucionaré. Mi problema. Cada uno con su problema. En el trabajo. Con su pareja. Con uno mismo. Nunca solucionaré. Mi problema. Así. Quien te dice. La mala inclinación. La herejía. El lado oscuro. Muy bien. Que dice la emuná. Que dice la fe. Como hay que pensar. Cuando nos. Cuando tenemos fe. Como se piensa. Nunca solucionaré. Mi problema. Dice la. La herejía. La emuná. Dice. Si el creador. Lo quiere. Él. Puede solucionar. Todos mis problemas. En este mismo instante. No. Pero. Para solucionar. Este problema. Puede tomar. En este. Mismo instante. ¿Me oyes? Si. Pero es tan complicado. Con. En el banco. Y esto. Con la. La hipoteca. Ahora mismo. El creador. Te puede agregar. De un momento. Para otro. Y saben. Cuántos ejemplos. Y historias. Hemos oído. Y vivido. Y visto. Si. Es verdad. El creador. Es el rey. De toda la existencia. Y eres el único. Que decide. No tu jefe. No tu socio. No tu suegra. No tu tío. No tu adversario. No tu enemigo. El creador. Solo él decide. Así. Entonces frente a. Nunca solucionaré mi problema. Si el creador lo quiere. Puedes solucionar todos mis problemas. En este mismo instante. Punto. Muy bien. Este es un ejemplo. Otro. El creador. Se olvidó de mí. Ay. La mala inclinación. Te dice. La herejía. Te hace pensar. El creador. Se olvidó de mí. No me presta atención. Esto y lo otro. Pero la emunada. La fe auténtica. Hace pensar. El creador. No. Olvida. A nadie. Él ama. A cada uno. De sus criaturas. Incluso a mí. Sí. 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 Incluso a mí. Incluso a ti. Todo. 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 Está bajo. La supervisión. Divina. Y. Para bien. No hay ningún error. Y todo es exacto. Me siento. Alejado del creador. Es para mi bien. Para hacerme. Trabajar un poco más. Para buscarlo a él un poco más. El creador no nos tiene que perseguir. Nosotros tenemos que correr detrás de él. De sus enseñanzas. De sus enseñanzas. De su Torah. De su luz. El creador se olvidó de mí. El creador no se olvida de nadie. De ninguna de sus criaturas. Ninguna de sus criaturas. Tanto más no. No se olvida de mí. Con respecto a esto. Hay un cuento famoso. Verdadero. Una historia verdadera. Del bisabuelo de Rabi Nachman. Rabi Israel. El Bar Shem Tov. El gran tzaddik. El gran justo. Que fue un día con sus alumnos. Caminaban por. Por un. Por un jardín. Un bosque. Y de pronto vieron. Una hoja. Que se cayó de uno de los árboles. Se cayó. Y pum. Cayó sobre el piso. El Bar Shem Tov. Que tenía. Inspiración divina. Sabía que nada pasa sin. Un propósito. Quería saber. Por qué se cayó. Esta hoja. Del árbol. Entonces. Le preguntó al árbol. Cada cosa. Incluso una cosa inanimada. Tiene una chispa de vitalidad. Que se llama Nefesh. Un chispa. Que le da vida. Y. Los tzaddikin pueden. Comunicarse. Incluso. Con objetos. O objetos. Con plantas. Incluso. Entonces. Le preguntó. Al árbol. Por qué. Hiciste caer. A esta hoja. Por qué la soltaste. Le contestó. La esencia espiritual. Del árbol. Le dijo. No tiene nada que ver conmigo. Yo no soy el encargado. Aquí. Fue el viento. Quien. Decidió. E hizo caer esta hoja. Muy bien. rabí se le preguntó al viento viento ¿por qué? ¿soplaste? ¿por qué hiciste tan fuerte el viento que hiciste caer en la hoja del árbol? y dijo el viento con todo respeto rabí yo no soy el encargado aquí hay un ángel espiritual que me dijo que yo debo soplar así fuerte para hacer caer la hoja bueno le preguntó a ese ángel ángel ¿por qué diste la orden al viento que haga caer que haga que el árbol deje caer esa hoja? dijo el ángel con todo respeto yo no decido yo soy un emisario el rey del universo Dios Todopoderoso lo decidió el mismo y lo hice entonces una profunda plegaria rezó rabí se le va al shem y él preguntó al rey del universo al creador padre celestial por favor tengo una pregunta necesito saber yo sé que tú no haces nada sin un propósito y todo para bien aquí hay algo sin sentido ¿por qué hacer caer esta hoja? ahora no no es la época en que los árboles le caen las hojas no 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 nada especial ¿por qué hiciste caer esa verde linda sobre el piso sobre la tierra? ¿por qué diste estas órdenes? le contestó el creador a través de su inspiración divina y le dijo levanta por favor esa hoja del piso y quiero que te fijes ¿qué hay ahí? ¿ok? se agachó levantó esa hoja y queda ahí un pequeño gusano escondiéndose debajo de esa hoja teniendo sombra como una paraguas y lo puso de vuelta dijo bueno ¿veo un gusano o qué? entonces en su inspiración divina escuchó la respuesta dijo el creador este pobre gusano tenía calor no encontraba un lugar donde esconderse no tenía ya fuerza de caminar para acercarse a la sombra de un gran árbol estaba en medio del camino ya no tenía fuerza empezó a clamarme ayúdame mi padre celestial el gusano ayúdame rey del universo tengo calor no puedo más quiero descansar un poco me estoy quemando entonces le ordené al ángel que le ordené al viento que le ordené al árbol que deje caer esa esa hoja para proteger y darle sombra a esta pequeña criatura mía a este pequeño gusano y así hice después de un cuento como este alguien puede decir el creador se olvidó de mí al creador no le importa de mí al creador le importa de un gusano a ti no te importa de un gusano tú ves un gusano gritas te escapas lo puedes pisar incluso al creador le importa de cualquier criatura no le va a importar de su hijo de su único hijo de su única hija que es cada uno de nosotros ya con este cuento no tenemos que ver los demás ejemplos la verdad tengo una respuesta esto es solamente para entender cuán lejos nos encontramos de la emuna porque esta es la verdad lo que contamos ahora es la verdad el creador creó cada cosa en este mundo y se preocupa y supervisa cada cosa en su mundo y tanto más sus queridos hijos sus queridas hijas hay que saber eso nuestro padre celestial maneja todo y la mala inclinación sigue haciendo cumpliendo con su función engañándonos si hace un buen trabajo y sigue diciéndonos todo tipo de cosas vamos a ver otro ejemplo más el creador no quiere ayudarme ya con este cuento ya contestamos esta pregunta también pero vamos vamos a darle a la emuna la oportunidad de contestar la herejía hace pensar el creador no quiere ayudarme la emuna hace pensar no solo que el creador quiere ayudarme sino que me creo solo para tener compasión de mi aun este mismo obstáculo esconde una gran salvación ya tenemos otra respuesta la herejía hace pensar no sé rezar no tengo ganas de rezar me es difícil rezar una lástima perderte en tiempo en las plegarias en las oraciones la emuna nos hace pensar pediré al creador así permíteme rezar dame dame las ganas de rezar dame el amor a la plegaria ayúdame a prolongar y a multiplicar mis plegarias hasta que sean atendidas que sepa como apaciguarte y complacerte y como dijo el rey David oh eterno abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza ayúdame así hay que decir así hay que pensar la herejía te hace pensar ay soy un perdedor nunca tengo éxito la fe auténtica hace pensar el éxito proviene del creador hasta ahora intenté tener éxito con mi propia fuerza y el poder de mi mano es un versículo y que paso y por eso falle yo quería tener éxito el éxito es del creador desde ahora me fortaleceré en la fe que todo está en las manos del creador y por lo tanto le rezaré y tendré éxito solucionado punto la herejía te hace pensar nada va nada me va como quiero todo me sale al revés nada me va como quiero la emuna dice otra cosa me va muy bien justamente como el creador lo quiere también si me parece que no me va bien esta es la voluntad del creador para que despierte y reconozca mi nulidad y sepa que todo proviene de él esta es la mejor cosa que me podía pasar solucionado otra cosa la herejía hace pensar me hicieron mal de ojo una brujería alguien me hizo algo espiritual que me hizo estar atascado en la vida no encontrar pareja no 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 tener sustento no sé qué me hicieron algo la emuna te dice no hay más nada fuera de él ningún mal de ojo me puede dañar si el creador no lo quiere trabajaré sobre mí mismo con el fin de que ahora en adelante mira a los demás favorablemente con un buen ojo de mi parte por lo tanto el mal de ojo de los demás de otros no me dañará pues el creador conduce el mundo medida por medida si yo miro al mundo y los que me rodean los que me rodean con un buen ojo sin envidia sin celos sin competencia entonces medida por medida el creador también a mí me protege del mal de ojo de los demás excelente la marginación dice todo depende de mis propios esfuerzos y no tengo fuerza para hacer nada todo depende de mí no tengo fuerza la emuna dice otra cosa ningún esfuerzo es necesario tan pronto como llegue el momento me llegará lo que necesito lo esencial de mi esfuerzo es la plegaria punto ese va a ser mi esfuerzo hablarle al rey del universo a mi padre que él arregle todas las cosas yo puedo estar tranquilo excelente la herejía hace pensar soy perezoso no tengo fuerza de hacer nada la buena inclinación dice no me volví perezoso ¿sabes por qué? porque perdí la fe en mí mismo me culpé y que hay entonces en la tristeza que se manifiesta en la pereza pediré al creador que me dé fe en mí mismo que me dé ánimo y alegría y él con su misericordia divina me los dará ya nos resolvimos esto también la herejía de la mala inclinación te dice cometí errores y perdí la oportunidad para solucionar las cosas así te hace pensar pero la inmuna hace pensar otra cosa el creador es todopoderoso él puede repararlo todo aunque perdí mi oportunidad él puede darme una mejor todo lo que sucede es según su voluntad también ya otro mal pensamiento que te hace pensar la mala inclinación la herejía soy incorregible yo no puedo cambiar incorregible ya la inmunada fe auténtica dice no no el creador recuerda ya lo hemos dicho hace poco hace unos 15 segundos el creador es todopoderoso él puede corregirme de tal modo que será todavía más exitoso que si nunca hubiera transgredido no solo que puede corregir lo que hice mal me puede llevar a un lugar mucho mejor de lo que yo me hubiera encontrado sin haber pecado sin haber caído que me dices de eso esto hay que recordarse de esto y ya les digo la tarea de esta semana hacer una lista de todos nuestros pensamientos negativos que cada vez en cuando aparecen ahí el creador nos da esta prueba a través de la mala inclinación que nos envía todo tipo de malos pensamientos y escribir como debería yo pensar cuál es el pensamiento correcto desde el punto de vista de la inmuna esta es la tarea de esta semana ya se los digo ahora no terminamos tenemos una parte más un resumen pero esta es la tarea y me gustaría que todos de verdad presten atención y dediquen el tiempo necesario para hacerlo porque es muy muy importante hay que entrenarse en la emuná emuná llega de la palabra una de las cosas de la palabra hebrea leit amen emun entrenamiento practicar practicar entrenarse en la emuná entonces así como se puede comprendir según esta lista el común denominador entre todas las expresiones de desesperación es que se centran en el yo comienza con la palabra yo yo no puedo yo no soy capaz y que esto demuestra que su raíz es el orgullo yo no puedo yo no voy a lograr yo soy un perdedor yo soy orgullo mientras que todas las expresiones de la fe de la emuná están centradas en el creador el creador me ayudará el creador me dará todo está en las manos del creador lo que demuestra humildad eso aportamos aquí solo algunos ejemplos pero esa es la regla para todos los problemas y privaciones con los cuales el hombre se encuentra en la vida en todos los casos él está en el conflicto donde la mala inclinación le introduce pensamientos de herejía y le arrastra hacia la tristeza y a la desesperación entonces que hay que hacer que debe hacer la persona debe luchar contra esos malos pensamientos con todas sus fuerzas y responder con pensamientos de emuná de fe auténtica como hemos visto pensamientos que la estimulen y la fortalezcan a rezar a pedirle al creador directamente que le ayude y ahora está en letra negrita fuerte que hay que dar prestar atención resulta que lo esencial del conflicto y sus resultados se sitúan en la mente entre los pensamientos de la fe y de la herejía pensamientos de emuná contra pensamientos de herejía la mala inclinación tiene fuerza solo cuando logra introducir la herejía en el hombre y todo el tiempo que la persona vive con fe con emuná no tiene mala inclinación la mala inclinación no puede ocupar lugar en su corazón en su mente no puede no puede hacerlo entonces vamos a parar aquí les dije la tarea hacer una lista de nuestros malos pensamientos y escribir los pensamientos que llegan del punto de vista de la emuná de fe auténtica y practicarlo y cada vez que te salta un mal pensamiento escribirlo hacer así como una tabla como hicimos y escribir lo que la emuná dice en tal caso y eso es extraordinario porque después de un tiempo te vas a dar cuenta que ya este proceso pasa de una forma automática en tu mente salta un mal pensamiento enseguida un buen pensamiento lo ataca lo rechaza y puedes bailar y sonreír y vivir con emuná buenísimo y ahora llega el momento que vamos a anunciar el ganador de esta semana y todavía no tengo mi trompeta pero tengo este lápiz muy bien quien es el ganador de esta semana los ganadores de esta semana vamos a ver quien se gana un CD de la emunada fe auténtica quien es el ganador Maribel Aguilera Maribel Aguilera que nos escribe hola Rabio Natán Galet hoy 5 de junio del 2018 sé que este video es de dos o más años escribió en un video antiguo un poco lo vi por primera vez en enero desde este mismo año créame que me impactó su enseñanza miro tres o más videos diarios cada día aprendo cosas nuevas y más que todo conozco más a mi gran creador y aumenta mi fe y he tenido dos grandes testimonios que en su debido momento los voy a dar a conocer excelente nos gustaría saber bendito sea el día que sin querer vi su página y desde este momento no ha dejado de ver gracias Rab por enseñar sobre nuestro rey de los cielos soy feliz bueno y dice aunque con pequeños problemas pero sé que esos problemas son para mi bien gracias que el creador los bendiga a usted a Alex que está medio dormido hoy y a todos los compañeros de trabajo hasta luego les amo muchas gracias muchas gracias estimada Maribel Aguilera y te ganaste un CD y como siempre los que quieren uno de los CDs de la inmuna tienen que escribirnos los ganadores escribirnos al mail ayuda arroba brestlef.co.il quien se gana las perlas de la inmuna la fe auténtica con el ticuna clalía remedio general que reveló Rabinach Manebrester Gabriel Darmon Gabriel Darmon que escribe así Shalom Ubrajá me avisaron que me anotaron para la rifa y ya se publicaron videos y no he ganado en ninguno seguiré y no me rendiré hasta que gane un libro bueno te ganaste un librito que ya es un progreso y lo vas a poder ganar escribiéndonos al mail que mencioné gracias Gabriel y quien se gana el libro en el jardín de la fe quien se gana este libro no este es el mío pero quien se gana un libro José Luis Herrera Ardila que nos escribe abrazos desde Colombia para todos ustedes en Bresle mucho afecto para ustedes Rabarush y su brillante Rabanit Rabio Natan Alex y todos sus colaboradores que pasan por la grabación a todos los queridos funcionarios de Bresle que no conocemos me encantaría algún día visitarlos y darles el abrazo en persona gracias al creador por tu pueblo ejido gracias a Shem por Israel que el creador siga protegiendo a su pueblo de tanta mentira y violencia que lo rodea pero principalmente gracias al creador por tu palabra a tu pueblo que conservan y nos enseñan que lindo que lindo original como les fue entregada nos enseñan original como les fue entregada gracias 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 José Luis Herrera Ardila por esta carta este mail este mensaje tan hermoso te ganaste el libro del jardín de la fe escríbenos por favor al mail ayuda arroba abrc.co.l un abrazo a todos ustedes sigamos adelante aprendiendo estudiando creciendo compartir las enseñanzas hacer los deberes las tareas empezar a vivir de verdad y podamos muy pronto ver un mundo rectificado brillando con la luz de la inmunidad para la fe auténtica ya saben rápidamente en nuestros días amén